Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Hoy me he puesto un montón de pulseras, como veis Porque si Y en esta ocasión os voy a enseñar Un libro de firmas para una boda Lo tengo en plástico así que vais a oír un poco de ruido Pero es que lo tenía protegido Bueno, os voy contando Jessica se puso en contacto conmigo porque quería un libro de firmas personalizado para su boda Y que fuera de estilo así vintage Y mirad, esto es lo que la he hecho Quieto, plástico, quieto Aquí lo tenéis Un par de lacitos de organza Un par de puntillas Me dijo a ver que le gustaba el estilo vintage Y que los colores de su boda eran un poco beige, tostados Toques de rosa Y esta es la portada Sus nombres aquí en la etiqueta Un pajarito Una jaulita que es preciosa Y nada, yo le he puesto unas florecitas rosas así Marrón, blanca Un poco así a juego con el dibujo de la portada Aquí lo estáis viendo un poco así Mirad que flores más chulas Han quedado Me gusta, me gusta el resultado Y luego pues le he puesto aquí Fijaros La cuerdita esta De rafia Para que le dé este toque Y por detrás Le he puesto este papel también así Que sigue con La estética de la jaula Y bien Le he puesto esquineras de metal también Y vamos a verlo por dentro Pues nada Por dentro Un bolsillo aquí grande Pues para meter recuerdos Un CD con fotos La invitación Lo que queráis Aquí lleva el texto que me han pedido Y además pues le he puesto Un sello de una bicicleta Yo creo que ha quedado gracioso Y ahora vamos a la página Para fotos Me pidieron con una página Para poner unas fotos de ellos Veis aquí tenéis el espacio Para poner la foto Esto está sin pegar Para encajar la foto así Esta es de 10x15 Voy a buscar una foto Para que veáis el efecto Bien, imaginaros Una foto de la preboda O de ellos Imaginaros Pues en 10x15 Quedaría un efecto así Aquí he puesto sus iniciales Y si no pues Podéis poner otra foto Un poco más grande De 13x18 Vamos a ver También entraría Aunque cubriría Bastante el espacio Yo aquí pondría Una de 10x15 O una más guardadita Pero bueno Ese era mi plan Y ya la trasera También tiene un espacio Para una fotografía Aquí lo estáis viendo Puede ser la foto De la boda Otra foto de ellos Aquí sí que es un marco Más grande Para foto de 13x18 ¿Veis? Así Y quedaría muy chulo También Y si no queréis Foto de 13x18 Pues también podemos Encajar una de 10x15 Aunque se vea más marco También queda bonito Esta en horizontal Y la otra era en vertical Y ya pues nada Las hojas de firmas Que son color beige Y pues llevan Diferentes sellos Llevan las esquinas Troqueladas Como estáis viendo Voy a daros un poco De zoom Muy bien Las esquinas Venga zoom Enfoca No quiere Así sí Se vuelve loca La cámara Chicas y chicos Os voy a marear un poco Bueno Ya Vale Ya No Pues así Pues así Os lo arrimo Mirad Oye Esto es un complote Ya veis Las esquinas El sello de la pluma Bueno Lleva diferentes sellos Espero que lo veáis bien así En este lado Pues lleva Pues mira La pluma Hoy es el primer día Del resto de nuestras vidas Un día muy especial Recién casados Y la pluma Pero es que Por la otra cara Lleva este Fueron felices Y comieron perdices Una tarta Y la palabra Que se besen Ahí Un corazón Esperad que me he comido una Ah Y me haces muy feliz Pone aquí Que no sé si se llega a apreciar Porque lo veo todo muy pequeño Sabéis Y la vista no la tengo muy buena Ya sabéis que llevo gafas Y bueno Ah Otra cosa que os quería comentar En el nombre Pues lleva Perlitas Perlitas que están hechas Con nubo En un tono rosa Antiguo Y nada Pues ya está Con esto hemos acabado Espero que os haya gustado Que Jesús y Jessica Hayan pasado Un gran día Porque este vídeo Lo veréis Cuando haya pasado Su boda Y yo me despido Deseándoos Feliz verano Besucos Para todos y todas Nos vemos Muy pronto Dadle like No os olvidéis De darle like Si os ha gustado este vídeo Y si queréis ver Más vídeos De este tipo Me escribís Y me dejáis en comentarios Que os ha parecido Nada más Nos vemos muy pronto Venga Os quiero Adiós Besucos Besucos